En la oficina en esta exposición busca transmitirle a los visitantes cuál es nuestro acercamiento a nuestro quehacer, cómo componemos espacios, de dónde viene nuestra inspiración y cómo los representamos y cómo son físicamente. De alguna manera no es posible reunirlo todo en cuatro paredes porque el quehacer es muy amplio, pero sin duda creo que sí hay momentos en los que puedes entender desde los valores con los que nos acercamos a nuestro trabajo hasta realmente físicamente el resultado espacial. Yo creo que el proyecto más significativo que se presenta en la exposición es sin duda la exposición misma, ¿por qué? Porque realmente todo el trabajo de poner esta exposición nos ha permitido generar una reflexión importante de lo que hemos hecho y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, sí, sin duda hay un antes y un después. Todavía no está el después, pero estoy segura que esto marca un después, un antes y un después, porque nos ha permitido realmente de alguna manera tener que hacer el ejercicio de expresar nuestro quehacer en cuatro paredes, dentro de cuatro paredes, ¿no? Y poder hacer una muestra que invita al visitante a entender de dónde venimos y qué hacemos. Y no de manera literal, sino de manera más sensorial. Era muy importante para nosotros poder no solo enseñar de dónde venimos, sino qué hacemos físicamente, ¿no? Y eso no es fácil en un museo porque nosotros hacemos espacio, nosotros diseñamos edificios, o espacios más bien, no edificios, ¿no? Un espacio construido tridimensional, tercera dimensión. Y cómo mostrar eso en cuatro paredes que ya tienen un diseño específico no es fácil. Normalmente las exposiciones de arquitectura se hacen con planos y maquetas. Y porque esos son los elementos que usamos para representar nuestros espacios cuando no podemos estar en los espacios antes de construirlos o después. Pero para mí eso limita un poco la percepción de lo que hacemos. Deja el valor en el objeto mismo y pierde esa posibilidad de experimentar el espacio en sí. Aquí decidimos jugar con esa posibilidad y creo que eso es el proyecto más importante que se logra en esta muestra. ¡Gracias!